Me enamoro y me gusta gozar, también sufro al simple mortal y como a ustedes me duelen las cuentas cuando hay que pagar Ay que bonito, porque mire usted, en el mundo debe haber pura felicidad porque si no, ¿a qué venimos? ¿a sufrir? No señor, pues en ese caso mejor no regresamos Como dijo ese gran poeta que no dijo nada pues porque no debieron tiempo Pero como dijo Chicaspeare, la filosofía de la vida es tu vi o no te vi ¿Qué quiere decir? ¿Te vi o no te vi? ¿Y si te vi? ¿Para qué te me escondes? No señor, hay que enfrentarse al mundo, pues a ver si lo componemos, no ven, porque lo que sea de cada quien, pues andamos muy distanqueados. Claro, queridos pasajeros, con ustedes, Jalisco. ¡Gracias! Jalisco ¡Gracias! Y si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, ya va, ya va, ya va, ya va, porque es muy despreciado, por eso no te pudo tocar. Y si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, ya va, 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 ya va. Y si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Y si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Y si amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, ya va, 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 ya va. ¡Gracias! 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 Deja el sol y un plaje muy fácil de usar. Chinchula, yacocacú, chanchula y misifú, linfa, chin, malibú, dice idioma, no lo entiendes tú. Chinchula, yacocacú, chanchula y misifú, yacocacú, chanchula y misifú, yacocacú, chanchula y misifú, ¡Gracias! 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 Fiesta sin más, no sabes que viene, existe el monstruo blanco. En río, en río, en vivo algo más, no vuelves sin vida. Fiesta sin más, no sabes que viene, existe el monstruo blanco. En río, en río, en río, en río, en río, en río, no vuelves sin más, no sabes que viene, existe el monstruo blanco. En río, 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 en río. siempre existe en otro lugar. En la bomba, señores, en la bomba, señores, las melodías que nos ponen en el alma, que nos ponen en el alma, luz y alegría, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En la bomba, en la bomba, en la bomba, con sentimiento, melodías que nací, melodías que nací, en el cauterín, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando siento la bomba, cuando siento la bomba, me siento bueno, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno de las cosas, arriba y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, una vez que te dije, que la monica se te expuso la cara, se te expuso la cara, con la ladita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡No soy capitán, 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 soy capitán ¡De acuerdo que sí! ¡De acuerdo que sí! ¡De acuerdo que sí!